Llamé, escribí, imploré, pero ni uno solo de los animados cientos que habían disfrutado de su hospitalidad, asistió al funeral, y de Daisy, ni siquiera una flor, yo era todo lo que él tenía, el único al que le interesaba. Después de la muerte de Gatsby, Nueva York era un fantasma para mí, esa ciudad, ni alguna vez reluciente espejismo dorado, ahora me daba asco. En mi última noche en Nueva York, regresé a esa enorme casa incoherente una vez más. Los socios de Wolfshare la habían dejado vacía. Dio todas esas fiestas esperando que ella llegara una noche. Es como un parque de diversiones. ¿Pero cómo vienes aquí, tú solo? Hace que todo se vea espléndido, ¿no crees, campeón? Música, para bailar toda la noche. Podrías ir, campeón. Te necesitamos. Quisiera que siempre fuera así. Así va a ser. Recordé cómo todos habíamos venido a casa de Gatsby y nos sorprendió su corrupción. Mientras él estaba entre nosotros, escondiendo un sueño incorruptible. Es perfecto, de tu perfecta e irresistible imaginación. La luna se elevó en el cielo, y mientras yo me lamentaba por el viejo y desconocido mundo, pensé en el asombro de Gatsby cuando vio por primera vez la luz verde del final del muelle de Daisy. Había llegado tan lejos, y su sueño debió parecerle tan cercano que no podía fallar al alcanzarlo. Pero no sabía que ya lo había dejado atrás. Gatsby creía en la luz verde, el orgásmico futuro que año tras año retrocede ante nosotros. Nos engañó antes, pero eso no importa. Mañana correremos más rápido, estiraremos los brazos más lejos. Y una buena mañana, y así remamos, como botes contracorriente, en reversa, eternamente, hacia el pasado. Gatsby, por Nicaragüey El gran Gatsby. ¡Gracias! Gatsby, por Nicaragüey